¿Qué tal? Gusto saludarlos. En tiempos electorales sería conveniente hacernos tres preguntas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo vamos a llegar? Dicen los estudiosos del comportamiento que los mexicanos vivimos anclados al pasado y renegando de la conquista. En la familia no se fomenta la visión a futuro. Hay temas de los que no se habla hasta que se presente el problema, como el embarazo en niñas. Las cifras son alarmantes. Y cuando una pareja decide contraer matrimonio, no planean su futuro. Esa es nuestra idiosincrasia. Al ahí se va. De cualquier manera hemos avanzado. Cada día tenemos más jóvenes estudiando en las universidades. Con el incremento de la violencia en nuestro país sería conveniente cambiar algunos principios morales que se han ido perdiendo. Nos surge un liderazgo con personas íntegras y trabajo en equipo. Rescatar los principios morales, congruencia, honestidad, compromiso, justicia, respeto y tolerancia. Los elementos principales del liderazgo moral son los principios morales, los valores y virtudes que dan soporte al bien común. Todos podemos ser líderes en algún aspecto. El liderazgo moral no es exclusivo de los privilegiados, los empresarios, políticos y maestros. En cualquier grupo es necesario fomentar el compromiso para ayudarnos a cumplir con la tarea que a cada uno nos toca. Es importante enfocarse en el tema. Los ciudadanos están muy enojados con los políticos. Las campañas entre candidatos abonan para fomentar el resentimiento, la división, la intolerancia. La campaña se ha vuelto una lucha entre ciudadanos. Los candidatos luchan por mostrar quién es el más corrupto y ninguno sale bien librado. Todos tienen cola que le pisen. Los valores se pierden en la guerra sucia por llegar al poder. La corrupción y la impunidad son temas que en verdad urgen. Ofrecen combatir el fuero, pero no vemos el cambio y continúan enriquecimiento ilícito y elevado de dinero y se amparan en la impunidad. Pero no solo en las altas esferas, también se debe atacar el robo hormiga. Algo tan simple. Pregunté en una tienda de conveniencia por un frasco de café. El cajero me comentó. Lo tenemos guardado. No tiene idea la cantidad que se roban todos los días. El robo de celulares es otro negocio organizado para los ladrones, los de moto y los de a pie. El que compra es cómplice, sabe que es robado. El robo de autopartes, otro negocio a la luz del día y está de moda robarse los faros en la computadora del carro. La mayoría de las aseguradoras no lo incluyen en la póliza, de manera que es un gran negocio para la delincuencia. Lo mismo sucede con la compra de medicamentos. Todos saben dónde adquirirlos. Llevan a cabo operativos de simulación y en unos días siguen con la compra-venta. La descomposición social en nuestro país es grave. Todos tenemos que involucrarnos y ser parte de este liderazgo moral. Necesitamos un código de ética transformacional. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.